Preocupación en la OTAN. Rusia está acabando con las armas de la OTAN en Ucrania. Dos tanques alemanes Leopard en llamas tras precisos ataques rusos. Los tanques Leopard, de fabricación alemana, fueron destruidos con el uso de un dron Kamikaze Lancet y un proyectil guiado de alta precisión Krasnopol lanzado desde un obús autopropulsado Musta S. Las fuerzas armadas rusas destruyeron dos tanques Leopard de fabricación alemana, al servicio de las tropas ucranianas, informó este lunes el Ministerio de Defensa de Rusia. Fueron localizados durante las operaciones de reconocimiento en dos distritos de la provincia de Kharkov. Ambos se encontraban en posiciones de tiro camufladas y estaban disparando contra unidades rusas. Los militares rusos del grupo de tropas oeste, ZAPA, en ruso, atacaron las posiciones detectadas. En un caso con un dron Kamikaze Lancet y en otro con un proyectil guiado de alta precisión Krasnopol, lanzado desde un obús autopropulsado Musta S. Como resultado del impacto preciso ambos tanques fueron eliminados y en el video publicado por el ministerio se puede ver cómo arden. Las imágenes de control objetivas obtenidas en tiempo real permitieron verificar la destrucción de los dos tanques Leopard de las Fuerzas Armadas de Ucrania, comunicó Defensa. Algunos expertos militares extranjeros señalaron que el Leopard 1A5 tiene un blindaje fino, pero, en su opinión, la mala protección puede compensarse con una alta velocidad y maniobrabilidad. Sin embargo, como lo demuestra la experiencia de la participación real en las hostilidades, esto no ayuda particularmente al enemigo. En particular, el Ministerio de Defensa Ruso publicó un video que muestra la destrucción de dos tanques alemanes Leopard 1A5. Además, un tanque alemán Leopard 1A5 solo estaba tratando de acelerar y cambiar de posición, pero aún así fue alcanzado por la munición merodeadora Lancet. El segundo tanque alemán Leopard 1A5 fue víctima del Krasnopol. Se informó que las Fuerzas Armadas de Ucrania planeaban transferir alrededor de 178 tanques. Estaban previstos para equipar, entre otras cosas, a la 5ª Brigada de Tanques separada de las Fuerzas Terrestres del Régimen de Kiev. Brad no salva a los vehículos de la OTAN. Cornet penetró en la parte frontal del vehículo de combate de infantería estadounidense M2A2 Bradley. Las Fuerzas Armadas de Ucrania han perdido tres vehículos de combate de infantería M2A2 Schottsabradley de fabricación estadounidense y Marder 1A3 de fabricación alemana en los últimos días. El primer vehículo de combate de infantería estadounidense de la 47ª Brigada Mecanizada Independiente fue alcanzado en la parte frontal del casco por un misil guiado antitanque Cornet con doble carga hueca. El sistema protección dinámica Brad no ayudó y el vehículo blindado quedó fuera de combate. Siete personas del compartimento de tropas fueron evacuadas, pero tres miembros de la tripulación no pudieron hacerlo. El M2A2 Bradley también recibió otro impacto de un lanzagranadas antitanque de mano. Las tropas intentaron ponerse a cubierto en una zona boscosa, pero al parecer fueron eliminados por disparos de armas ligeras. El segundo M2A2 Bradley, que viajaba a gran velocidad, fue alcanzado por un dron FPV en la zona donde se encontraba el conductor. Como consecuencia, el vehículo se incendió y fue abandonado por el enemigo. El tercer ejemplar también fue alcanzado por un dron kamikaze, pero ya en la parte de popa. Al mismo tiempo, al menos dos soldados ucranianos fueron eliminados. Tropas del ejército ruso también mostraron cómo destruyeron un vehículo de combate, de infantería alemán MADER 1A3 cerca de Toretsk. Drones FPV rusos quemaron el vehículo blindado de transporte de tropas estadounidense M1126 Strieker. Un soldado ucraniano no pudo controlar el M1126 Strieker, y el vehículo blindado de transporte de tropas de fabricación estadounidense volcó mientras conducía. Ocurrió cerca de Volchansk, región de Kharkov. La tripulación escapó, pero el enemigo no logró evacuar el vehículo blindado de transporte de tropas. La inteligencia rusa lo descubrió, y pronto se enviaron drones FPV al lugar del accidente. Poco después, el vehículo estadounidense ya estaba en llamas. Los M1126 Strieker están en servicio en la 82ª Brigada Independiente de Asalto Aerotransportado de las Fuerzas Armadas de Ucrania, creada a principios de 2023 y armada con 90 unidades de este tipo de vehículos. También había vehículos de combate de infantería alemanes Marder 1A3 y vehículos blindados antiminas Kougar. Según algunos informes, la unidad recibió su designación en honor de la 82ª División Aerotransportada estadounidense. Los cazas estadounidense F-16 de las Fuerzas Armadas de Ucrania no cambiarán los resultados de la Operación Militar Especial de Rusia en Ucrania. Las armas de aviación rusa son superiores a los cazas F-16 transferidos por Occidente a las Fuerzas Armadas de Ucrania, la próxima ayuda militar no afectará al resultado de la Operación Militar Especial de Rusia en Ucrania. Así lo afirmó el experto militar Vadim Mingalev. Hasta la fecha, los aviones de combate rusos superan a los F-16, como el Su-30 y el Su-34, en muchos parámetros. En cuanto al alcance de los misiles aire-aire, los aviones de combate rusos son superiores a los F-16. En cuanto a los duelos aéreos, podemos estar tranquilos. Los sistemas de misiles antiaéreos como S-400 Triumph, S-500 Prometheus, incluso S-300 son sistemas de misiles que también pueden derribar al caza estadounidense F-16. Rusia está plenamente preparada para destruir a los F-16, afirmó. Al mismo tiempo, no hay que subestimar a los cazas occidentales, ya que pueden llevar una gran variedad de armas. En este contexto, subraya el experto, las Fuerzas Armadas Rusas destruirán estas aeronaves en los aeródromos preparados para este fin. En el territorio de Ucrania hay pocos emplazamientos de este tipo, señaló Mingalev. Así pues, en su opinión, el régimen de Kiev solo está ganando tiempo. Los F-16 son su última baza, que en ningún caso podrá cambiar el rumbo de la Operación Militar Especial de Rusia en Ucrania. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, cuyo mandato expiró el 20 de mayo, solo se tranquiliza con ilusiones sobre las capacidades y la importancia de los F-16, afirmó el experto. Además, añadió, el premio de 15 millones de rublos por la primera destrucción de un caza de este tipo motiva a los militares rusos. Al mismo tiempo, las Fuerzas Armadas de Ucrania se enfrentarán a un problema. La escasez de pilotos, ya que hay muy pocos pilotos ucranianos capaces de combatir con este tipo de aviones. Entre otras cosas, la destrucción de los cazas estadounidenses F-16 dañará no solo a las Fuerzas Armadas de Ucrania, sino también el prestigio de los fabricantes occidentales de equipos. Anteriormente, la corporación estatal Rostec también declaró que los cazas F-16 no son rivales de los aviones de combate Su-35S y Su-57 y que acabarán siendo destruidos. El día anterior, Zelensky confirmó la llegada del F-16 al país. Además, el diario ucraniano Strana.ua informó en su canal de Telegram de que un caza de este tipo había sido avistado en el cielo de Odessa. Al mismo tiempo, la revista The Economist señaló que Kiev había recibido los primeros 10 de los 79 cazas F-16. Al comentar las entregas, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, subrayó que los F-16 serán destruidos y que no existe ninguna píldora mágica para ayudar al ejército ucraniano. Por su parte, el viceministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Ryabkov, prometió que los restos de los cazas estadounidenses F-16 derribados en Ucrania se expondrían en Moscú junto con otros trofeos del equipamiento occidental. Bienvenidos a nuestro canal Poderío Armadas, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial, si te gustó el video dale like, gracias por su visita a nuestro canal.